Cumbia Esta cumbia suena a la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Esta cumbia suena a la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Cumbia, cumbia, huepa La gente va a cantar Cumbia, cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa La gente va a bailar Cumbia, huepa Cumbia, cumbia, huepa Y eso es para la gente Huepa Música Esta cumbia suena pa' la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Esta cumbia suena pa' la gente muy regia Esta cumbia suena y la gente va a bailar Cumbia, cumbia guepa, cumbia, cumbia guepa, cumbia, cumbia guepa, la gente va a cantar Cumbia, cumbia guepa, cumbia, cumbia guepa, cumbia, cumbia guepa, la gente va a bailar ¡Hueva!